el saludo en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo recordemos que en mateo en el capítulo 11 jesús nos invita a ser mansos y humildes como él lo es él declaró diciendo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón para que puedan hallar verdadero descanso para sus almas quiero compartir una palabra que está en primera de reyes en el capítulo 17 y en el capítulo 18 este texto de primera de reyes 17 1 dice así entonces elías tisbita que era de los moradores de galah dijo acá vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra cuando nosotros vemos estas decisiones del señor que son decisiones difíciles para nosotros dios decidió cerrar los cielos para ellos utilizando este hombre un hombre que el señor usó para hacer esta oración específica y uno dice bueno porque dios hace esta clase de cosas y realmente las respuestas a estas situaciones las encontramos en textos más adelante y la respuesta que podemos ver el por qué dios cerró los cielos en ese momento es la que encontramos en ahí mismo en que en el capítulo 18 primera de reyes 18 versículo 21 declara y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguidle y si va al y de en pos de él y el pueblo no respondió palabra muy bien aquí vemos una de la una respuesta contundente de por qué el señor tuvo que cerrar los cielos en esa época durante tres años y medio como lo declara la carta de santiago en el capítulo 5 versículo 17 donde declara que aunque elías era un hombre sujeto a pasiones cuando oró cerró los cielos durante tres años y seis meses así que esta es la manera como dios le llama la atención a un pueblo que ha descuidado su relación con él cuando el señor sacó a israel de la tierra de egipto y lo llevó al desierto vemos que el pueblo no tenía entre comillas digamos otra opción estaba allí con dios en el desierto de noche había una nube gigante que se convertía en fuego para librarlos del intenso frío que hacen las noches en un desierto y en el día esa nube los cubría protegiéndonos protegiéndolos a ellos del calor intenso sin embargo aunque en el desierto ellos no tenían otra posibilidad todo el tiempo estaban con el señor vieron sus grandes maravillas vieron sus obras poderosas sin embargo el corazón de ellos no estaba definido había un deseo constante de regresar a egipto anhelaban esa tierra anhelaban la comida anhelaban las comodidades de egipto así que el corazón todavía no se había definido totalmente y esa indecisión que ellos experimentaron en el corazón lo llevó a divagar en un desierto durante 40 años finalmente esa generación los hombres que estaban preparados para la guerra 603 mil 550 hombres que salieron los que de 20 años para arriba que estaban preparados para pelear contra aquellos moradores de la tierra de canadán ellos no definieron en el corazón delante del señor y finalmente perecieron en el desierto la siguiente generación de 20 años para abajo fue una generación un poco más sólida me confiaba más en el señor aprendió a resistir el calor del desierto ya un poco más acostumbrada a vivir allí en ese desierto realmente cuando uno crece en medio de situaciones difíciles en medio de los desiertos el corazón se hace un poco más resistente así que estas personas están más centradas en el señor cuando entraron a la tierra prometida por manos de Josué que fue el que les entregó a ellos la tierra prometida fue una generación un poco más duradera más perdurable si recuerden que los días de José declara la escritura y los años que duró la generación que caminó con José que fue esa generación que era de menos de 20 años cuando fueron censados permanecieron fieles al señor pero luego ellos entran a la tierra prometida y allí en medio de tantos lujos de tantas comodidades se empiezan a levantar nuevas generaciones va muriendo la generación anterior y las nuevas generaciones que están ahora tienen que tomar decisiones firmes decisiones contundentes en su corazón de verdad si van a seguir o no al señor y eso es un paso muy importante en nuestras vidas realmente seguir al señor es una decisión personal es una decisión a muerte donde yo tengo que impulsarme hacia él yo soy seducido por el señor la escritura declara que él me ha traído en pos de su presencia con cuerdas con cuerdas de amor él asombra mi vida me maravilla me llena de misericordia me llena de detalles él me seduce para traerme en pos de su presencia pero finalmente el que toma la decisión de seguirlo no es Dios Dios no toma la decisión por mí él me seduce y coloca las herramientas coloca todo lo que yo necesito para que lo pueda hacer pero finalmente la decisión tiene que ser tomada en mi corazón si no me decido por él si no afronto esa esa decisión si no si no coge fuerza mi alma en su presencia para seguirlo de todo mi ser finalmente nunca se va a establecer algo sólido en su presencia en corintios declara que hay una necesidad de mirar cómo estoy edificando creo que es en segunda de corintios capítulo 3 donde menciona que tenemos unas implementos para construir el señor nos da oro plata piedras preciosas pero este mundo nos da hojas paja hojarasca si esto es lo que nos da el mundo y cada persona toma una decisión de cómo va a edificar esa casa pero el señor nos hace una advertencia tengan en cuenta que la casa va a ser probada y el elemento con el que va a ser probado es el fuego así que una persona que construye con hojarascas con heno con paja pues finalmente en el tiempo de la prueba va a ver consumirse la obra de sus manos pero el que edifica en oro en plata en piedras preciosas esos metales el fuego los purifica los hace más relucientes más puros entonces es una decisión personal cada día en el día a día en mi relación con el señor yo voy estableciendo una casa una morada para el señor en mi alma en mi vida es cada día edificando poner un ladrillo así lo declara Lucas capítulo 6 cuando dice el que oye mi palabra y la pone en práctica es como el hombre prudente o sabio que edifica una casa sobre la roca ese proceso de edificar lleva tiempo lleva comunión con el señor lleva ese proceso de escucharlo de obedecerlo de aprender a atender su voz de seguir el consejo de lidiar con el pecado de mi corazón de finalmente cada día ir colocando ladrillo tras ladrillo hasta que la edificación llega a ser muy sólida pero para que exista esa edificación primero se tiene que diseñar un plano se tiene que establecer esa decisión de construir este pueblo tenía el corazón dividido adoraba a Baal adoraba a la diosa de los cielos a Starte bueno todas las diosas que habían en ese momento pero también creían en Dios o sea también iban al templo de Dios para ofrecer sacrificios y ellos creían que eso estaba muy bien si Dios no funciona nos funcionan los ídolos si Dios no tiene misericordia de nosotros pues entonces también invoquemos demonios o sea como asegurémonos por todas partes para que la bendición sea realmente real para nosotros pero ellos se les había olvidado la escritura que declara que del amor y la adoración que ellos sintieran por el señor de esa entrega a él dependía su prosperidad tanto emocional tanto familiar tanto económica laboral en todo sentido las bendiciones para ellos dependían de ese tiempo de adoración para el señor de cuánto ellos adoraban a Dios de cuánto era su entrega a él y de cuánto ellos obedecían a su palabra por eso el señor les hace un reclamo a través de cerrar los cielos durante estos tres años y medio cuando el señor aparece nuevamente imagínate tres años y medio de silencio nadie tenía una conclusión clara de por qué los cielos se habían cerrado y es que en algunas ocasiones nos hacemos tardos para preguntar empiezan a suceder las calamidades empiezan a pasar cosas Dios empieza a corralarnos nadie pregunta qué está pasando y pasan y pasan años hasta que ya la angustia nos lleva a ser un clamor realmente serio con compromiso pero si desde el principio que empiezan las situaciones difíciles nos ponemos en alerta preguntándole a Dios Señor qué es lo que está pasando qué es el reclamo que tú me estás haciendo porque aquí el señor les está haciendo a ellos un reclamo cerró los cielos tres años y medio cuando Elías aparece nos cita ya en el monte Carmelo y la palabra que les da es hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos si ustedes creen que Dios verdaderamente es el señor de sus vidas pues síganlo, adórenlo, entréguense, obedézcanse y si no pues sigan a Baal si esa es la decisión que ustedes tienen pero no estén así unos días con el señor otros días con los demonios y creo que es una invitación que Dios en este tiempo nos está haciendo no estén claudicando entre dos pensamientos definan su corazón o van a estar con el señor o van a estar con el mundo y si la decisión es estar con el señor yo voy a empezar un proceso firme, sólido con Dios de cada día ir avanzando y creciendo en él y en el conocimiento de su palabra recuerda que la escritura declara en proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto el día nunca echa hacia atrás el día nunca retrocede sólo dos, en dos ocasiones en el mundo entero se presentó una situación donde el día se devolvió o se paró que fue en el caso del reloj de Acás que a través del profeta Isaías dice que se devolvió creo que 15 minutos y en los tiempos de Josué que él le habla hoy día la luna a detenerse y la tierra se paró, no avanzó son las únicas dos ocasiones donde el día se ha frenado del resto del día sigue y sigue y sigue por eso así es la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto pero tenemos que tomar una decisión porque mientras el corazón esté claudicando finalmente vamos a terminar como dice Santiago en el capítulo 1 siendo inconstantes en nuestro caminar no haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor y eso va a traer una gran calamidad no vamos a avanzar hacia ningún lado Santiago 1.8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos o sea una persona que no sabe para dónde va que no tiene definido en su corazón qué es lo que va a hacer con su vida finalmente es inconstante en lo que va a hacer pero la persona que tiene ya claro que para dónde es que vamos lo planea, lo diseña, se esfuerza, invierte le pone el corazón para llevar a cabo su tarea su labor si no lo hacemos de esta manera nunca vamos a obtener verdaderamente nada en el Señor y más en el Señor que requiere una tasa alta de sacrificio realmente seguir al Señor es lo mejor que podemos hacer es lo más hermoso que nos ha sucedido pero también requiere un ejercicio constante de mi voluntad una muerte al ego una muerte a la soberbia una muerte al orgullo una muerte al resentimiento al odio, a la amargura así que no es tan sencillo realmente se requiere un compromiso alto de mi corazón para poder llegar a alcanzar cosas profundas sobrenaturales en el Señor pero si somos inconstantes hoy estamos felices con el Señor Dios es glorioso, maravilloso que tremendo es Dios pero ya al fin de semana siguiente ya estamos en la discoteca pues ya no está la cuarentena tan estricta ya le dieron permiso a todas las discotecas no importa que hayan aglomeraciones el único lugar donde no puede haber aglomeraciones es en la iglesia pero allá donde se bebe donde se fuma marihuana donde se hace maldad así se puede haber aglomeraciones entonces unos fines de semana con el Señor y otros fines de semana pecando unos tiempos no ahora sí con el Señor en castidad Señor me va a guardar para ti y hasta que aparece alguien y lo invita a fornicar ya terminan haciendo toda clase de maldad entonces esa inconstancia esa inconstancia está destruyendo lo poco que se haya sembrado en el corazón la persona después de que empieza debe seguir, avanzar estar más firme, más sólida en su deseo de seguir al Señor en sus convicciones en su deseo de ser santo de ser grato a los ojos del Señor entonces este claudicar entre dos pensamientos está devastando a un pueblo y también lo está enfermando está haciendo que un pueblo caiga en calamidad este pueblo de Reyes allí en los tiempos de Elías tuvo tres años y medio de escasez murió mucho ganado murió mucha gente de hambre de peste o sea porque estos tiempos de escasez traen también enfermedades entonces mira lo tremendo ellos en ese tiempo estuvieron siendo afligidos por el Señor mientras el corazón está así dudando y no toma esas decisiones firmes creo que vamos a tener muchos tiempos de aflicción así que hay que tomar decisiones contundentes decidirnos verdaderamente por Dios para que nos pueda bendecir pero esa decisión tiene que ser firme tiene que ser sólida tiene que ser algo estable a Dios no le gusta la gente inconstante la inconstancia es dolorosa la infidelidad es muy dolorosa la infidelidad entra hasta los huesos recuerdo el testimonio de un hombre que vivió una situación de adulterio con su esposa fue un matrimonio que finalmente Dios restauró de una manera sobrenatural pero ese hombre en su testimonio dice que los huesos le dolían que él no podía entender porque su cuerpo le dolía por el dolor de la infidelidad de su esposa así que la infidelidad es muy dolorosa muy dolorosa y no es lo que Dios se merece no es lo que tenemos que hacerle a Dios no tenemos por qué hacer sentir mal el corazón de Dios o hacerlo sentir dolido como esa generación de Génesis en el capítulo 6 que le hizo doler el corazón al Señor de toda la perversión que estaba practicando en ese tiempo así que cuando hay una inconstancia en el corazón mira este consejo que el Señor pone ahí en Santiago en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 10 declara así de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del Señor y él os exaltará aquí hay un cuadro una ruta a seguir porque el Señor también está declarando acá es un reclamo el Señor está diciendo mira todos los problemas que se están se están levantando las discusiones entre familias las guerras los pleitos las envidias todas esas contiendas ¿por qué hay tantos problemas? está diciendo el Señor acá ¿por qué todos esos problemas? porque ustedes están siendo almas adulteras si esa situación se está presentando es porque el corazón está en un adulterio espiritual porque hay una amistad con el mundo ¿por qué tú eres tan peleón tan grosero tan altivo ¿por qué tú respondes horrible? ¿por qué tú maltratas tu familia tus hijos? ¿por qué no eres capaz de estar en paz con los tuyos? porque tu alma es un alma que está en adulterio hay una mistura hay una mezcla en tu corazón entre un poquito de Biblia y un poquito del mundo un poquito del consejo de Dios y un poquito la opinión del mundo un poquito de santidad un poquito de pecado finalmente la combinación es desastrosa se ve evidenciado en tu carácter eso es lo que está declarando el Señor aquí si tú estás teniendo problemas si tú le discutes a la gente si tú quieres doblegar a las personas a hacer supuestamente la voluntad del Señor pero no es que sea la voluntad de Dios sino la voluntad tuya que quieres obligar a la gente a seguirte a hacer lo que tú quieres con la Biblia en la mano lo quieres hacer tú estás en un adulterio espiritual hay muy pocas cosas del mundo espiritual que tú has entendido realmente muy poco hay de Dios en tu vida porque si estas guerras permanecen el Señor dice eres un alma adultera tu corazón está más en el mundo que con el Señor cuál es la ruta que el Señor nos declara acá el Señor declara primero dice someteos en el versículo 7 someteos pues a Dios este sometimiento es lo que el Señor declara en Mateo capítulo 11 donde Él dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados yo los voy a hacer descansar pero lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón aquí el Señor está diciendo sometanse a mí someterse a ese yugo de Dios es mirar al Señor es escuchar su voz es seguir su consejo es ir hacia donde Jesús vaya abstenerme de ir a los lugares donde Jesús no va por ejemplo a Jesús no le gusta el licor no le gusta la marihuana ni le gustan los puchos a Jesús no le gustan las discotecas él no es de discotecas él no es de fornicación él no es de moteles él no es de esas cosas entonces yo no me voy a meter a lugares que al Señor no le gusten por eso dice someteos pues a Dios pero eso es una decisión de mi corazón y no es fácil no es fácil porque el mayor enemigo que nosotros tenemos para seguir a Dios es nuestro propio corazón si la guerra más alta que nosotros vivimos es con nosotros mismos con el pecado que hay en nosotros con los malos deseos que se levantan de nuestras almas como lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 donde él dice miserable de mí quien me podrás apartar o quien me quitará este cuerpo de muerte quien me librará de este cuerpo de muerte porque él decía yo con la mente quiero servir al Señor yo quiero honrar al Señor pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del Señor y él termina muy acongojado como a veces como un poquito desesperanzado solo que ya en el versículo último del capítulo 7 dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro entonces mira si frente a los impulsos pecaminosos tú los dejas avanzar tú les das una respuesta positiva ellos nunca van a menguar ellos nunca van a morir nunca se van a secar en tu vida tú cada vez que piensas algo de alguien por decir algo de tu esposo o de tu esposa te sientes como le voy a recalcar la voy a humillar la voy a regañar horrible y te dejas llevar por eso y lo haces lo haces le diste fuerza a la carne alimentaste tu carne empoderaste al hombre viejo le diste autoridad al hombre viejo para que se levante sobre tu vida y te gobierne por eso en ese momento de presión donde tú sientes que quieres explotar que vas a decir algo es donde tienes que callar no te dejes gobernar por el viejo hombre no le des alimento no le permitas actuar en tu cuerpo porque si lo permites el para la próxima va ya va a estar más fuerte pero si tú sigues el consejo de Dios bajas la cabeza pones la mejilla no contestas empiezas a orar te encierras en tu cuarto cuando aclamar misericordia el viejo hombre va perdiendo fuerza cada vez más fuerza más fuerza porque tú no lo dejas ejercitarse en tu vida pero si le permites al nuevo hombre coger poder coger fuerza en ti me comprendes o sea eres tú el que alimentas al viejo hombre cada vez que lo dejas actuar en tu cuerpo que lo dejas actuar a través de tus miradas cuando miramos horrible cuando hablamos cosas cuando gestualizamos cuando nos movemos cuando ofendemos finalmente estamos alimentando una fiera dentro de nosotros que después no vamos a tener como como doblegarla como apagarla así que no es sencillo lo que hay en tu corazón la maldad de tu alma ese viejo hombre es tu peor enemigo más fuerte que el diablo más fuerte que principados y potestades es esa fuerza que actúa de maldad en cada uno de nosotros por eso se requiere una firme decisión señor yo te voy a honrar yo te voy a seguir no es fácil poner la mejilla no es fácil guardar silencio no es fácil no fruncir mi señor no decir las cosas pero por amor a ti y por respeto a ti lo voy a hacer y empiezo a someterme así que el viejo hombre va muriendo para que pueda surgir el nuevo y este sometimiento es aceptar la autoridad es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona generalmente sin oponer resistencia en este caso nosotros nos sometemos a Dios sometimiento es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona generalmente sin oponer resistencia en este caso seguimos las órdenes de Dios nos dejamos llevar por él él sabe hacia donde nos está llevando si él dice guarda silencio porque es conveniente para nosotros y para edificar el lugar donde nosotros estamos que más dice el señor allí en Santiago dice someteos pues a Dios y dice resistir al diablo y huirá de vosotros importante esto que también sepamos que hay un mundo espiritual en Efesios capítulo 6 dice no tenemos lucha 6.12 contra seres de carne y hueso sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y dice el señor resistan al diablo esa palabra de resistir es oponerse es aguantar es soportar o sea no te dejes llevar por lo que el diablo te está insinuando recuerda que él habla tiene una boca gigante con la cual te invita constantemente a pecar y lo hace con todo ser humano aún a Jesús en el desierto lo tentó imagínate acercarse a Jesús el hijo de Dios el todopoderoso al que le obedecen los vientos los mares el que le da la vista a los ciegos bueno nuestro señor siendo tentado por Satanás ese ser no respeta a nadie a nadie y si no tuvo respeto por Jesús mucho menos lo va a tener por ti por mí porque Jesús no tenía naturaleza pecaminosa no tenía de dónde echar mano recuerda que Jesús declaró que el diablo nada tiene conmigo o sea no había algo en Jesús que el diablo pudiera tomar para hacerle daño no había algo en Jesús que él pudiera tomar para tentarlo para hacerlo tambalear pero en nosotros en nosotros tiene mucho mucha tela para cortar él tiene de dónde agarrar para perturbar nuestra mente para perturbar nuestro corazón él utiliza nuestro resentimiento nuestras faltas de perdón nuestros miedos nuestras ansiedades nuestras ambiciones todo él lo va a utilizar para finalmente hacer que el ser humano se postre ante él como le dijo a Jesús si postrado me adorares yo te voy a dar todas estas riquezas si haces esto si haces lo otro o sea él lo que busca es que una persona esté postrado ante él y que dice el señor resistan al diablo en primera de corintios en el capítulo 10 el señor menciona varias cosas con las cuales fue tentado Israel en el desierto y que en todas falló dice primera de corintios 10 del versículo 1 en adelante porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo o sea ellos tuvieron un encuentro con el señor allá en el desierto tuvieron la oportunidad de ser bautizados allá en el mar en la nube que los seguía hubo unas señales impresionantes ellos estaban en el señor pero ellos no pudieron resistir al diablo no lo resistieron le dieron rienda suelta a todo lo que el diablo les puso en la mesa toda la inmundicia que el diablo puso para ellos de banquete se la comieron todita todita mira lo que dice pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron no seáis idolatras como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor que hicieron ellos el diablo los puso a codiciar ellos codiciaron les habló de los ídolos entonces ellos hicieron ídolos los invitó a fornicar les mandó a las hijas de Moab y con ellas cayeron y terminaron adorando a los demonios tentaron al señor y murmuraron también el diablo todo lo que les puso ellos para adentro con esto todos lo comieron deshonrando al señor quedando así postrados en el desierto esto es lo que el diablo normalmente va a poner en tu en tu caminar codicia idolatría fornicación que tiendes al señor que es tentar al señor estar dudando de su provisión las veces que ellos tentaron al señor fue cuando empezaron a a dudar de que realmente Dios estuviera o no en medio de ellos como un insulto al señor dudando de su provisión después de haber visto todas esas señales y todas esas maravillas y la murmuración la murmuración es una un arma letal en medio de la gente porque nosotros somos muy dados a esto a murmurar medio nos dan una migajita para murmurar y ya hacemos de esa migaja un garampán un pan de diez mil empezamos a hablar de la gente ah sí sí yo sé que sí también esto y le añadimos y ya le contamos a la gente cosas de más y todo eso somos muy dados a la murmuración nos hacen muchísimo daño nos bebemos eso que el enemigo pone en la mesa para nosotros por eso dice resistan al diablo resistan los someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros que más dice Santiago allá declara acercaos a Dios someterse resistir al diablo y dice acercaos a Dios esa acercarse es una tiene que ir acompañado de mi decisión es una decisión voluntaria nadie puede obligar a otro a buscar a Dios cada vez que tú quieres obligar a orar a ayunar a leer la biblia lo que vas a hacer es provocar un verdadero desastre en el corazón de esa persona porque lo vas a endurecer ante Dios entre más lo presiones más lo obligues nosotros que tenemos hijos entre más los obligamos más los presionamos más los hostigamos usted tiene que usted tiene que hacer usted cuidadito se va a ir al infierno y hay que yo me dé cuenta y empieza ese cuento con los hijos más los endurecemos va a llegar un momento donde ellos le van a tener fastidio a las cosas de Dios entiende tus hijos tienen que tomar una decisión voluntaria de seguir a Dios tú no los puedes salvar la escritura declara nadie puede venir al padre por Jesús pero nadie se puede acercar a Jesucristo si no es porque el padre lo llamó y lo atrajo a su hijo ves no eres tú nosotros finalmente en el momento en que el Señor nos dice comparte esta palabra invita a este comparte el evangelio exhorta de pronto reprende pues lo hacemos pero eso no no quiere decir que los vamos a obligar a seguir a Dios finalmente somos mensajeros del Señor cuando Él quiere poner ese mensaje de vida en el corazón de una persona por eso no creas que son tus regaños que son tus presiones que es que tú vas a obligar a tus hijos a seguir a Dios entre malos obligues más lejos los vas a ver del Señor tú tienes que mostrarle a tus hijos en tu vida cuando tus hijos vean a Jesús en ti ellos se van a ver inspirados a seguir al Señor pero mientras te vean en esa actitud tan grotesca finalmente ellos van a van a terminar tan rebeldes pero tan rebeldes van a terminar tan tatuados tan llenos de piercing por todas partes van a terminar haciéndose cantidad de cosas solo para demostrarte a ti querido padre y querida madre que no es lo que tú digas que finalmente es lo que ellos van a decidir entre más agrio seas con tus hijos más rebelde los vas a ver entonces mira ese acercarse es mi decisión voluntaria la escritura declara en Mateo 6 más tú cuando ores entra en tu aposento Mateo 6 6 y cerra la puerta mira esa persona entra cierra su puerta y empieza a tener una relación profunda íntima con el Señor esperando su respuesta dice y tú que oras en secreto el padre que te ve en secreto te recompensará en público en público el salmista en el capítulo 55 de los salmos versículos 16 al 17 habla acerca de que este salmista toma una decisión de buscar al Señor en la mañana en la tarde y al mediodía dice oraré yo al Señor va a leer el texto tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí perdón desde el 16 en cuanto a mí a Dios clamaré mira en cuanto a mí no sé los otros pero él dice en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz que dijo él en cuanto a mí no sé ustedes si ustedes lo quieren hacer está bien yo tengo un lema y mi lema es he visto mucha gente caer en todos estos años que llevo con el Señor más de 20 años desde el año 95 llevo 25 años en este caminar y he visto mucha gente deslizarse hacer cosas muy imprudentes mucho pecado muchas situaciones y el lema que me he puesto en mi corazón y la decisión es que se caiga el que sea menos yo o sea la decisión que he tomado es en cuanto a mí en cuanto a mí tomaré la decisión de honrar de servir al Señor de no deslizarme de no extraviarme de sus caminos no sé si mi esposa quiera no sé si mis hijas quieran si mi mamá quiera si mi familia si quieren chévere pero si no en cuanto a mí en cuanto a mí mi decisión es voy a honrar al Señor y voy a amar a las personas con el amor que el Señor me da le voy a modelar a Jesús a mis hijas a mi esposa a mi madre a mi familia menciono a mi madre porque es mi círculo familiar más cercano tengo mi madre y mi hermano son los que debo modelarles ese estilo de vida les muestro a Jesús si ellos quieren seguir al Señor está bien y si no pues los bendigo y buena suerte pero mi decisión es con el Señor que se resbale el que sea que se caiga el que sea menos yo no quiero yo darle ese dolor al Padre de verme deslizado de verme deshonrándolo no le quiero dar ese dolor si tú lo quieres hacer no sé allá tú pero yo he tomado la decisión de que no quiero dañar no quiero ofender no quiero harir el corazón de mi Padre haciendo las cosas que Él me ha hecho que no puedo hacer o que no puedo tocar entonces en cuanto a mí en cuanto a mí en Juan capítulo 17 también el Señor hace una invitación una oración Él dice y esta es la vida eterna Juan 17 3 que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado y Él dice Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno ellos en mí yo en ti que seamos uno o sea es haciendo una invitación de ser uno con el Señor así que aquí dice acérquense a Dios ¿para qué? para ser uno con Él no es solamente para estar ahí hola Dios ¿cómo estás? chao Dios no hay una unidad en mi ser interior en el Espíritu tan fuerte tan profunda nos unimos de tal manera que no puedo irme a ningún lugar sin el Señor no puedo ir a ningún lugar sin que el Señor esté conmigo el Salmo declara ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿a dónde me escaparé de tu presencia? yo escucho a esas personas que oran digamos van a viajar o sí le encomiendan la casa al Señor le dicen Señor cuida mi casa Dios mío que no me van a robar el televisorcito que me costó tanto esa neverita Señor que no se me roben allá una cadenita un anillito y yo digo ay qué oraciones tan raras las que hace la gente ¿tú crees? si yo voy de viaje le voy a decir a Dios que se quede en mi casa cuidándome el rancho no Señor nos vamos juntos lo que pase con el rancho ya yo me desentiendo de eso no sé qué voy a encontrar cuando vuelva si lo encuentro intacto gracias a Dios y si está medio pues también gracias a Dios pero yo no voy a contratar a Dios de vigilante el Señor no dice en la Biblia que le haya puesto una compañía de vigilancia para vigilar mis chécheres y para cuidar televisores y neveras mientras yo me voy para la playa eso es absurdo yo me voy con el Señor para la playa para el bosque para la calle para el negocio en todo lugar porque el Señor me está buscando oye ¿quieres ser hijo de Dios? te garantizo que te voy a poner una compañía de vigilancia para que te vigile todos tus chécheres el Señor dijo que ellos sean uno que sean uno con nosotros vendremos a Él haremos morada en Él es decir hay una unidad perfecta hacia todos los lugares nos vamos lo que pase con la casa lo que pase con el carro lo que pase con la ropa ¿qué importa? lo que pase con eso lo que importa es que realmente yo estoy garantizándome que estoy siendo uno con el Señor ¿sí? por eso aquí declara eso acérquense a Dios y cuando nosotros tomamos esa decisión que hermoso que Dios nos tiene tanta paciencia dice y Él se acercará a vosotros Dios no es un violador no es un abusador de gente como para decir tú me ven para acá las buenas o las malas no el Señor dice si tú te acercas y te veo interés y siento que tú quieres algo conmigo yo te voy a responder voy a responder a ese interés tuyo dice y Él se acercará a vosotros y luego declara pecadores limpiar las manos limpiar las manos ese limpiar es quitar o eliminar la suciedad o una mancha lo que estorba o no sirve las manos tienen que ver con el obrar o sea el Señor está diciendo es tienes que cambiar tu forma de actuar lo que tú estás haciendo que está mal hecho ya no lo vuelvas a hacer así es como funciona Juan el Bautista les dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ese arrepentimiento que era dejen de hacer lo malo que estaban haciendo cambien sus pensamientos primera de Corintios 5 del 7 al 8 dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad recuerda que cuando salieron de Egipto no alcanzaron a mezclar sus masas con levadura las envolvieron en sábanas y se las tuvieron que echar al hombro así y durante la siguiente semana esa fue su comida pan pero sin levadura era una señal una señal para nosotros para ellos en ese momento tal vez no lo entendieron ahora el Señor no la explica dice esa levadura es el mundo es Egipto es malicia es maldad ahora ustedes coman el pan pero cómanlo sin esa malicia pecadores límpiense en las manos tienes que renunciar al pecado tienes que dejar de practicar la fornicación tienes que dejar de mentir tienes que dejar de ser hipócrita tienes que dejar de ser iracundo tienes que dejar de ser amargado tienes que dejar de estar así deprimido y todas esas cosas es una voluntad debo limpiar mis manos es una decisión de no puedo volver a esta inmundicia y en segunda de corintios en el capítulo 7 en el versículo 1 declara así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios te das cuenta no podemos decir que somos hijos de Dios que somos el pueblo de Dios pero que le estamos también tirando al pecado que le apuntamos al pecado que nos dejamos llevar por el engaño por la maldad que no que diga esta mentirita piadosa mentiras piadosas no existen una mentira es una mentira y el diablo es el padre de la mentira la escritura declara ha sido mentiroso y homicida desde el principio como vamos a decirle a alguien que diga una mentira piadosa las mentiras piadosas no existen toda mentira proviene de una fuente y es el diablo que ha sido mentiroso desde el principio ves dice un poco de levadura leuda toda la masa no estés consintiendo con la maldad con el pecado aún en tu parte sentimental define tu área emocional pero deja de estar coqueteando con una y con la otra a ver cuál de todas a ver pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 a ver con cuál de estas 20 me quedo y entonces a todas las invitas y con todas te besas y a todas les dices cosas estimulando el corazón de ellas no tienes que volverte serio Dios no te va a bendecir así Dios no Dios no va a bendecir esa perversión de tu alma debes entender que las mujeres no son como como ir a una carnicería y vea me vende de lomo de solomo de pierna de la caderita me vende de esto no tú no no puedes mirar a las mujeres así 20 mujeres a ver con cuál de todas me quedo órale a Dios pídele que te que te coloque certeza en tu corazón cuál va a ser la que va a compartir contigo tu vida y también te aconsejo deja de armar monstruos a esos son que yo quiero una mujer o ellas también armando monstruos yo quiero un hombre así fuerte guapo así fisicoculturista como Sansón así todo adorador como David y que tenga harta platica como Salomón pero que también tenga un ministerio bien chévere como Pablo y todo que estás armando un monstruo que pone una cantidad de condiciones a Dios que el Señor ahí se me imagina a Dios poniéndose la mano en la frente como ay no este no entiende nada de la vida la gente no es mercancía la gente no es carne las mujeres no son carne si así que ten respeto por el Señor para que te puedan bendecir porque de lo contrario te estás apuntando en la lista de los que van a ser muy afligidos pero muy afligidos así que serios con el Señor y en Colosenses en el capítulo 3 el Señor nos hace una invitación en el versículo 5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros a fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría luego declara cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivíais en ella pero ahora dejad también vosotros estas cosas celos ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno o sea tienes que soltar eso terrenal he escuchado a un hombre que me decía pero es que el ser cristiano es muy duro no eso no es fácil y es la verdad en ninguna parte de la Biblia dicen no que facilidad ser cristiano imagínate uno llegar al Señor 40 años escuchando la música de este mundo bailando emborrachándose dándole gusto a la carne para decir que ahora vamos a ser santos no eso no por supuesto que no por supuesto que no es que aquí el Señor va a mirar es mi intención el deseo que yo tenga de hacerlo y cuando tomo la decisión Él me impulsa me llena de fuerza me da unción para soportar pero yo digo ah no es que eso es muy fácil eso no es fácil no 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 y a toda hora la musiquita ahí en su radiecito en su equipo de sonido no es que esto no es fácil salud por el Señor y bebiendo y esto no es fácil y nada claro y vas a llegar al infierno con ese lema vas a llegar al infierno y desde el infierno le vas a sacar un letrero del Señor no fue fácil no fue fácil pero ya no hay tiempo de hacer absolutamente nada es que esto no se trata de que sea fácil o difícil esto se trata de gente que tiene corazón para Dios que ha tomado la decisión de amarlo de seguirlo de morir de esforzarse por hacer su voluntad y la escritura declara para esos que su lema es que esto no fue fácil sabes cómo lo va a llamar la Biblia los cobardes que no quisieron dedicar ese tiempo al Señor que no quisieron esforzarse estar en el secreto a toda hora con su lema facilista a toda hora queriendo que el Señor viniera y hiciera así y los convirtiera en nuevas personas como si esto no requiriera una tasa de amor como que esto no requiere comunión íntima Señor hazme perfecto pero yo no quiero orar no quiero leer la Biblia yo no me quiero congregar que pereza ahorita por a través del internet que pereza eso no es lo mismo que estar allá si no es lo mismo pero es lo que tenemos son los recursos que tenemos y hay que aprovecharlos me comprenden entonces no puedo estar a toda hora viviendo de reclamos de lo que pudo haber sido y no fue de que ahora no nos podemos congregar de que tan maluco que por internet que es que yo me duermo pues entonces levántate párate pero muestra un esfuerzo para Dios muestra algo demuestra interés no seas tan cobarde no seas tan mediocre en tus acciones porque entonces todo está mal para ti o sea todo tiene que marchar a tu favor para que tú le puedas ceder a Dios alguna cosita de tu alma porque si no entonces no hay nada para Dios no, no ese pensamiento es vulgar el pensamiento es mediocre porque cuando algo te gusta cuando vas a hacer un negocio y te dicen que te va a dejar muy buena plata pero el negocio no es fácil que dices ah no yo no me voy a ganar esos millones eso no es fácil no te metes de cabeza donde hay plata te metes de cabeza si sea difícil porque para esas cosas sí y porque el Señor te la tiene que poner fácil en todo te tienen que recoger en la casa traerte hasta la iglesia que los sugieres te entren con amor te tengan una silla te tengan agüita que no haya mucho calor que el pastor no se demore mucho que la alabanza sea la que a mí me gusta movidita porque la otra me hace dormir que crees que este mundo fue diseñado solo para ti pues que el rey del universo te crees no por favor ya aterriza coloca los pies sobre la tierra respeta al Señor honralo dale tu mejor esfuerzo sé guapo sé guapo porque si sigues de cobarde te vas a encontrar con otros cobardes como tú que tienen el mismo lema de que esto no es fácil y se van a encontrar en el infierno así que tienes que soltar lo terrenal dice limpia tus manos el siguiente consejo que da Santiago es purifica tu corazón cuando leímos ahí en Corintios dice limpiense de tanto lo es lo material como lo espiritual y aquí está declarando Santiago limpien purifiquen el corazón dice vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones que es purificar es eliminar lo que es extraño a alguna cosa algo que se infiltró que es un cuerpo extraño o una suciedad eso es eliminar eso que no sirve devolviendo el estado original eliminar lo que es extraño a alguna cosa devolviendo a su estado original o sea sacar lo que no es de Dios para que quede totalmente lo que es del Señor esa es la invitación que el Señor nos hace allí en en Efesios en el capítulo 4 del versículo 23 al 24 dice renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad mira una renovación del entendimiento la única manera de hacerlo es a través de la escritura no hay otra manera de hacerlo Jesús le dijo a los discípulos vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado esa palabra entra como como agua que purifica nos purifica nuestra mente cuando yo empecé a leer la Biblia yo tenía la mente abierta a todo a todo en el área sexual en el pecado en todo era totalmente abierto ¿qué hizo la escritura? empezar a limitarme y dijo no, no creas que tú vas a andar por la vida haciendo de todo y que vas para el cielo y que todos los caminos conducen a Dios como nos enseñó el diablo ¿sí? y que Dios sabe cómo es conmigo el emita de los de los pecadores ¿no? de los que no quieren renunciar al pecado no es que Dios sabe cómo es conmigo sí, claro Dios sabe cómo es con nosotros pero nosotros no sabemos cómo es con Dios el que tiene ese lema no sabe cómo es con Dios porque es a través de su palabra que nos va mostrando ese camino por el cual debemos andar y es a la manera de Dios recuerda ¿quién le dijo a Noé cómo se podía salvar? Dios le dijo cómo construir esa barca y se salvó con su familia le dijo a Moisés cómo se debía construir el tabernáculo ¿sí? le enseñó a David cómo reinar a su pueblo David dejó los planos de cómo construir el tabernáculo o sea Dios es el que va dando toda la dirección y cómo es que se construye en él esto no es que a mí me parece que yo creo que es que Dios sabe cómo es conmigo no es a la manera de Dios no se puede tener una discusión no se puede aquí no hay democracia yo opino señor yo opino que uno tiene que estar perdonando siempre yo opino que uno puede ser manso pero no menso yo opino que tampoco para tanto mira ya deja de opinar tanto y purifica tu corazón renuévate en el espíritu de tu mente primera de Juan en el capítulo 3 del 1 al 3 dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro que dice se purifica no se ensucia se purifica a sí mismo porque sabe que el Señor es puro y el Salmo 51 del versículo 1 al versículo 7 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia este Salmo fue escrito por David cuando él pecó con Bebsabé y después él recapacita y un tiempo muy aflictivo para él el Señor lo inspira a escribir estas estas palabras para nosotros ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve mira esta oración tan profunda y si sigue leyendo el salmo tremendo como él empieza a pedir Señor dame un espíritu recto uno que te siga que no se resista a tu voluntad y esa es la oración nuestra no es que Dios me tenga que soportar con mi maldad no es que yo fornico pero el Señor me ama Dios me ama si es que yo voy y le pego a la gente y Dios me ama es que aquí no estamos cuestionando el amor de Dios aquí lo que se cuestiona es tu amor por Dios Dios nos ama si Dios nos ama pero tú amas a Dios aquí él está pidiendo límpiame con hisopo porque el Señor nos dio una provisión a través de la sangre de su Hijo para que podamos ser limpios entonces no se trata de seguir siendo sucios y que Dios me ama no se trata de que como yo amo a Dios como leímos allí en Juan entonces el que tiene esta esperanza de estar con el Señor se purifica a sí mismo no podemos dejar la inmundicia en nuestros corazones y que más que más dice Santiago dice afligir aflíjense lamentense y lloren vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza no es que Dios quiera gente depresiva no es que él busque gente que a toda hora esté llorando ay si yo lloro mucho ay si yo cada vez que voy a la iglesia me pongo a llorar no es esa clase de llanto es el dolor que una persona experimenta por su pecado por sus recaídas es una tristeza que es conforme a Dios que me conduce al arrepentimiento como lo declara en Corintios segunda de Corintios en el capítulo 7 menciona una tristeza que es conforme a Dios porque hay una tristeza que es del mundo que produce muerte que nos aparta de él pero hay una tristeza de Dios que dice del 9 al 11 ahora me gozo porque hayáis sido contristados no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte y dice porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios que solicitud produjo en vosotros que defensa que indignación que temor que ardiente afecto que celo que vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto o sea esta aflicción este lamento y este lloro es esa tristeza que Dios me pone en el corazón para que yo enmiende mi camino dice que vindicación para que yo tome la decisión de vindicarme de hacer las cosas correctas no es que Dios busque gente ahí depresiva sino gente que se dolió de tal manera y tuvo una tristeza tan grande de haber deshonrado a Dios que dice esto nunca más puede pasar en mi vida esto nunca más lo voy a hacer esos hombres que dicen voy a respetar a mis hijos porque por respeto a Dios porque ya la vez pasada con esas acciones tan grotescas mías hacia mis hijos ofendí al Señor ese hombre que dice voy a tratar a mi esposa como un vaso más frágil porque yo no quiero que mis oraciones tengan estorbo no es porque lo merezca o si lo merezca sino porque porque es por el Señor no quiero estar rompiendo mi relación con Él quiero mantener fresco este vínculo con mi Padre celestial y finalmente Él declara allí humillados delante del Señor y Él los exaltará ese humillarse es rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona es doblegar es someterse es agacharse es inclinarse es postrarse es empequeñarse es opacarse yo me bajo para que el Señor crezca no es que yo no soy capaz de dejar el pucho no es que yo no soy capaz de la musiquita tú te doblegas te humillas lo dijo el Señor entonces me postro delante de su presencia y lo voy a obedecer sí le voy a me voy a a sembrar esa verdad en mi corazón que Dios es más grande que la marihuana que Dios es más grande que el licor que Dios es más grande que la música de este mundo que nos imparte tantos vicios y tantos sentimientos que van en contra de su palabra Dios es más grande más poderoso y tomo esa decisión de honrarlo y de bendecirlo de todo mi ser y quiero terminar con ese texto de Pedro donde declara humillaos delante del Señor y Él os exaltará así querida iglesia que mira el consejo someterse resistir al diablo acercarse a Dios limpiar las manos purificar el corazón afligirse lamentar y llorar y humillar creo que esta es una buena ruta que nosotros podemos seguir en este tiempo para honrarlo y para bendecirlo espero que esta palabra te bendiga y ella está a lo profundo de tu ser te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro